¡Hola muchachos lindos! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Estamos en la casa de Ian y Flor. Saluda. Saluda. ¿Dónde estás? ¿Florencia? ¡Hola! Ahí está. Y estamos acá con Coti, Ala, Juan Gil, Luca... ¿Qué estás...? Igual. ¡Bien! Falta Jere, que está en el canal. Y falta Jere. Bueno, y acá está Jere. Hoy vamos a... Ya lo vieron igual en el título. Hoy vamos a estar probando... ¿Cómo se decía, chicos? Black Mask. ¿Black Mask? ¿Qué? La máscara negra. Vamos a probar esa mascarilla negra que te saca los... Los puntos negros. Empecemos. Pará, primero hay que lavarnos la cara. No... A ver, primero hay que empezar a lavarnos la cara. ¿Y cómo nos lavamos la cara? Tengo un exfoliante. ¿Pero qué? ¿Nos pasamos así? ¿Después nos lavamos con agua? Agua y jabón. Agua y jabón y esto. ¿Cómo se usa eso? Esto es después de lavarnos la cara. ¿Cómo se usa eso? No sé si no te lo puedes poner antes. Bueno, Jere. Puchame, puchame. Te tenés que lavar. No te laves solo. ¡Color! Sí, sí. Me la aguanta. Hay que lavarse acá. ¿Me mirás? Acá. Y acá. Pero tiene que tener... Vale, cuanqui. Ahora me la tengo que... De acá. Bueno, ahora la siguiente etapa es exfoliarse la cara. Bien, siguiente paso, exfoliarse. Ponete un poquito. Tomá. ¿Esto cómo se usa? Tomá. No sé, vos a la vez se maquilla. Pero yo no me pongo exfoliante. Bueno, de acá. Así. Uy, tienen como pelotitas. Es lo que te hace bolsa la cara. La cara, la cara. Y raspate. La idea es que te raspes. Pero me arde. Porque después te va a arder más cuando te muevan los ojos. ¡No! Dale. Ay, duele un poco. Sí, que duele. Adiós. ¿Otra vez me tengo que lavar la cara? Tienes que sacarte esto. A ver, la cara roja se pita. Estoy toda roja, ¿no? Es el tomate se pita. Se pita es manzana. Black head, pore, strip. Son estos. Están todos en chino. Excepto que hay una parte que dice en castellano. En castellano. En inglés. Dice, después de limpiarse, tenés que aplicarte esto en los poros negros. Esperar 30 minutos. Y después pelártelo. ¿Cómo en los poros negros? En los puntos negros. Eso. ¿Va? No, no va. Vamos a hacer así. Vos me ponés a mí y yo te pongo a duro. Bueno. ¿Lo pongo acá? Flor, ¿vos qué decís? Lo pongo acá y lo agarro o directamente lo agarro de acá. Ay, gracias. A ver, vamos a ver cómo sale. Pero este tiene sube. Esto para mí es plasticola. Va Lucas primero, eh. Te lo tenés que dejar tú y también lo tengo. Yo vine acá. Te lo vio. No me gusta esto, wey. No, 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 no. ¿Vos me vas a tener que poner a mí? Yo me la lloré y siento a vos. No. No, no. No, lo vas a despirar. No, no, no. No, no, no. Mirá la carita de preocupación de Lucas. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Vas a despirar? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. El nace es Javero El nace es Javero El público que se tira con tu video El nace es Javero Listo Ahora vos a mi Pero yo no se donde estes Ustedes que estan mirando el video pongan en los comentarios Ustedes que estan mirando aca ¿Para ustedes funciona esto? No Bueno Hay que esperar media hora Es Flor Mafia No 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 Yo que le dije Yo que le dije chego Yo lo digo a la verdad siempre Seguime Mientras ellos se matan a piñas Nosotros vamos a sacarnos esto A ver venga No 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 No